Este es el documental acerca de los inicios y la carrera del servidor Guti Espadas. Guti Espadas Cruz, el padre, aquel que en los 70's de repente empezó a mosca, fuera campeón del mundo, impresionante de verdad, ya los conocedores del boxeo habrán dicho contra quien, en que round, en que ciudad, pero lo que sabemos de Guti Espadas Cruz es que fue un yucateco, un gran yucateco, que en esa década de los 70's, junto con Miguel Canto, revolucionaron al mundo en el boxeo internacional y empezaban a traer los títulos del mundo, del Consejo Mundial y de aquel boxeo internacional. Un hombre que solamente ha perdido dos peleas en su carrera, profesor Jace, de Los Ángeles, California. La campana sonó, y aquí está ya en marcha esta pelea, 15 episodios, entre Guti Espadas, de pantalón blanco, el retador, y el campeón mundial, el panameño, Alfonso López.